Bueno, hemos visto de la actualidad todo el entrenamiento, la torre, vamos a ver si tuve el ambiente como para salir bien al partido de Aibar, supongo que sí, ¿no? Sí, yo creo que ya está olvidado el tema de Vallecas, la derrota dura ante el radio Vallecas, yo pienso que ya se ha pasado páginas, se intenta pasar hora tras hora y el equipo está mentalizado y preparado, otra cosa es el acierto de cara a porterías que es lo que a mí me preocupa. Bueno, esta mañana ha hablado Jason Murillo, el jugador colombiano que hizo una primera parte excelente, realmente imperial, hizo un partido fuera de casa ante un difícil Vallecas, que no es realmente bueno, en la primera parte, la segunda mitad la verdad es que se le hizo grande, cometió errores, pero eso no significa que el jugador no sea un fenomenal jugador, yo creo que se ha metido en algún charco que le ha sobrado, pero ha sido la pregunta, es decir, no se han inventado él los argumentos. Vamos a escuchar en definitiva lo que ha dicho el defensa colombiano, que la próxima temporada jugará en el intercambio. Bueno, ahora, obviamente esta semana me va a servir mucho en cuanto a lo físico para mejorar, se notó obviamente de que me ha costado un poco adaptarme en cuanto a lo físico en el partido, un momento en que obviamente me sentí agotado, pero bueno, esperemos de que este tema es una cosa pendiente, yo creo que se tiene que mejorar, ya no queda tiempo para respirar, toca tomar medidas sobre el caso, sobre este tema de venirnos abajo, pero bueno, esperemos de que este partido sea todo lo contrario y podamos hacer las cosas bien. El compromiso que tengo con este club es muy grande, yo creo que este club me ha brindado la puerta, la mano para yo estar donde estoy y ser quien soy, le agradezco muchísimo al club y a los que siempre han creído, las personas que a lo mejor dijeron las palabras de que a lo mejor me limpié la mano, como lo acabas de decir, yo creo que estaban equivocadas, yo voy a dar el todo por el todo hasta que he visto esta camisa y espero trabajar para ello. No, vamos a ver un partido que el Granada va a ir con toda, tenemos que pensar en nosotros, buscar siempre atacar porque lo necesitamos, necesitamos una victoria y más que dices en casa. No, 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 radio no, yo creo que hay que ser profesional, ¿no? Oigo dos sordos a las personas que siempre tiraron sátiras a quien yo no estaba comprometido, mi deber es trabajar y vestir la camiseta y sudarla hasta que me la ponga. No, lo que se ha visto durante toda la temporada, es un equipo que es luchador, es un equipo que escribió, aunque siempre te complica los partidos y esperamos de que pensemos sobre nosotros y hacer las cosas bien para que nos salga el resultado. Agradecerles por apoyar, por el apoyo, yo creo que eso es importante en la situación en la que estamos, esperemos de que este sábado estén con nosotros de nuevo y podemos sacar resultados, que es lo que quieren ellos y queremos nosotros. Es una afición de la que solamente se acuerdan cuando se desplaza a los partidos, no se acuerdan de decir que ha sido traspasar el futbolista al Inter de Milán, eso no se le dice, nos tenemos que enterar por la pirenaica de que se produce ese tipo de cosas, no es absolutamente lamentable asuntos que ocurren, que siguen ocurriendo en este club. Bueno, aparte de eso no hay más asuntos de actualidad a la Torre, ya para cerrar definitivamente. Bueno, don Diego, tú me estás diciendo o tú defiendes que Abel Resino no estuvo muy feliz en Vallecas. Lo mismo que otra vez le hemos alabado y hemos dicho que el hombre ha resultado con un planteamiento bueno para el Granada, para mí en el segundo tiempo del Rayo Vallecano, a la vista de los cambios realizados por Paco Gémez, él no supo responder. Para mí tuvo que refrescar el centro del campo, darle más libertad a Fran Rico y meter a Iturra, que es un hombre que cubre mucho terreno, muy mucho ancho, y que es un gran destructor y no lo sacó. Y para mí fue, el equipo se fundió en la segunda parte porque ni Zándrico estaba en condiciones, ni Rubén Pérez estaba y no llegaban balones arriba y ya lo ha dicho el propio jugador que Murillo de que en defensa pues ya le falta ritmo y le falta fondo físico porque ya está tres meses parado. Por lo tanto creo que ahí Abel ahí no supo responder al cambio que hizo Paco Gémez. A ver, opiniones al respecto. Yo lo decía el otro día, si te acuerdas, el miércoles, cuando se ganó al Málaga, que se habían saltado todos ya diciendo que teníamos un equipo, que íbamos a salvarnos, que se había hecho un gran partido, y yo dije aquí, y me criticaste, o por lo menos me dijiste que no se me acuerdo. Está cerca, está cerca de la salvación. Yo no coincido con Diego en que el equipo no... Y yo dije aquí que el Málaga, ese día, venía, se bajó del autobús creyendo que ganaba el partido sin haberse bajado el autobús. Estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Y el otro día, en el Rayo Vallecano, que el Granada juega bien la primera parte, marca el gol y lo tiene más o menos controlado. No, 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 no. Hasta el minuto 65. En el momento en que uno de los mejores entradores para mí que hay en la primera, como dice Diego, que hay en la primera división, que es Paco Gémez, hace los dos cambios que hace, eso trastoca todo momento todas las líneas del Granada Club de Fútbol y no se sabe reaccionar Yo creo que Paco Gémez tiene una buena dirección deportiva, él colaborará, imagino, también la elección de los futbolistas y el Rayo este año no tiene tan mal equipo como parece. Yo creo que es un gran entrenador, que está entre los cinco mejores entrenadores. El milagro de Paco Gémez en la pasada temporada, este año, a mi juicio, no tanto. Yo creo que es un gran entrenador. No me parece mal entrenador. El milagro de Rayo, que al Granada Club de Fútbol hace un gol y se acaba el Granada, demuestra la debilidad psicológica del equipo, cosa que debe también el entrenador que en esa parcela hacer su trabajo. No se puede ir ganando hasta minuto 65 y perder el partido bajo ningún concepto y ahí hay una debilidad psicológica importantísima porque te empatan, tú vas 0-1, te empatan 1-1 y ya está todo perdido. Pero hay que recordar cómo se pierde el partido. Fíjate que el centro, fíjate cómo está la defensa. Vamos a ver. Falta de concentración total absoluta. Y el tema físico de Jason Murillo, que ya lo ha dicho a él, es que no es normal que por mucho que te haga un trasplante de pie, no tardan tres meses en recuperarse. ¿Qué le ha pasado a Murillo? Que era un tema que yo estoy encabezonado en él para estas tres meses de baja. Yo sigo pensando que a mí no me cuenten más películas, porque tres meses tú eres una otra planta de pie, está pensando en el Inter de Milán, ya lo que viene, que además va a jugar en una liga. Como quita que es un buen profesional, como el Inter a jugar en el Granada, y está pensando en eso, para que se volve a recaer, ¿eh? Y si dice lo contrario, miente, miente, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir un profesional? Que da todo por los colores, que da todo por esto, pero nada, nada. Y mientras que vista esta camisola o esta camisa, como ha dicho, pues que lo va a dar por supuesto que sí va a decir lo contrario. Y por parte del entrenador de duda, pero que no es igual un jugador que ha estado durante tres meses lesionado, pues por lo menos guárdale los últimos 30 minutos que ves que no responde. Haz algo, haz algo, lo que sea, pero lo que tenemos, es lo que tenemos. Aquí hay un mal endémico en este Granada Club de Fútbol, que es que no hace goles. Es que como no hace goles, porque cualquier equipo tiene un goleador que tiene 12, 14 goles en la temporada, el Granada no lo tiene. Y como no hacemos goles, no podemos tener puntos. Como decimos siempre, hasta la once, lo digo cariñosamente, que no acabe. Y no lo ven los artistas. No lo verán los artistas. Es que yo creo que los artistas como tú. Dice, de primera edición no tienen ni zorra idea. Ni zorra idea. Ni puñetera idea. Ni zorra idea. Ni sabén sacar la entrada. Ni pina ni cordero saben impiar edición sacar la entrada. No, 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 no. Que no, que no. Que no, que no. Que no, que no, que no. Dejate de pañuel caliente, Pedro. Dejate de pañuel caliente. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Este año. Y hace unos años, hace dos años y cuando trajo. Un poco, no sé, están cabezones. Algo habrán hecho bien en primera, todos nos lo han hecho mal. A ver, este el cuarto año de primera. Que veamos al Real Madrid, al Barcelona y al Atlético, Madrid. A ver, pero me quiero escuchar. Esa es mucho. Eso parece que está en primera. Son cuatro años en primera. Lo que pasa que yo creo que ha ido en primera jugando el descenso. De que llegue a la última, en la última. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, pues llámale como quiera. Vamos a ver justo, hombre. No vayamos ahora tampoco a tomar el todo por la parte. No, no. Ha habido algunas buenas gestiones y ha habido. La verdad es que quizá la gestión o la cierta ha ido de más o menos. Y este año estamos viviendo una situación más complicada. Pero todo se ha hecho mal. No es verdad. Eso no es verdad. Se han hecho muchas cosas bien. Ha habido aciertos en fichajes y ha habido. El primer año. Hay que reconocer muchos desaciertos también. El primer año porque era el primer año. El primer año y la gente no quería venir. El segundo, yo no sé por qué. El tercero, lo mismo. Y el cuarto, porque hay que mandar los dineros a Italia. Los 18 millones. El segundo, el segundo. Se hizo un papel más digno y se reforzó bien el equipo en invierno. No, algo, yo creo que se acertó más que este año. Yo creo que este año la plantilla ha mejorado, pero no tanto como esa temporada. ¿Tú crees que es normal que un equipo como el Granada tenga que en invierno esperar a los fichajes de invierno para ver si endereza una situación cuando tú lo puedes hacer al principio? Siete fichajes. Siete. Es que, es que el Granada, según el informe de la FIFA, sigo diciendo 73 fichajes hace dos años. El año pasado, el año anterior, 72. En fichajes y en traspasos. ¿Dónde están esos traspasos? ¿Quiénes son esos jugadores? ¿Dónde están esos jugadores? Eso forma parte del negocio. Claro que es el fichaje del negocio. Bueno, perjudicado el Granada. Baloncesto. Nueva derrota del... No la vimos durante el fin de semana. Luego no tenemos disponible imágenes para poder ver. Aunque sea esa película de una nueva derrota, un equipo se está complicando mucho la vida. Sí, sí. Cayó en Badajoz y ojo que ahora se está complicando mucho ser primero. El próximo partido es importantísimo ante el líder Coim. Sí. Bueno, yo creo que ver las imágenes de la derrota en Badajoz, eso ya sobra. Ahora hay que mirar al futuro. El futuro es que el domingo viene el líder al pabellón Beleta. El pabellón Beleta suele llenarse de manera habitual. Lo lógico es que este sábado vuelva a hacerlo, que se quede pequeño el pabellón. Y la Peña Frente Nazarí ha llevado a cabo un spot para animar un poco la situación y que el público responda ante una cita tan importante. No. No. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A un polo de hielo, porque hay que lo ponéis todos ya en la Antártida o en el polo norte. A ver, le van a dar el Oscar a... Carrera de montaña a la torre, ¿cómo le llamamos eso? La tercera edición del circuito de carrera de montaña que va a comenzar el próximo fin de semana, recordemos que patrocinado por la Diputación Provincial de Granada, se va a disputar esta primera prueba en Huetor-Santillán, serán 29 kilómetros en los que se pasará de 1.000 a 1.500 metros de altura. Ya hay 135 corredores inscritos y se espera que se siga a 400. Vamos a tocar prácticamente la geografía granadina, las principales zonas de montaña y vamos a hacer una gran propaganda de todos estos pueblos. Creo que es una prueba muy acertada, de hecho este año casi hay el doble de participantes que el año pasado, una prueba muy dura pero creo que a la vez muy bonita. Muy bien, por cierto, la torre, ¿cómo tenemos Sierra Nevada para llegar a la Semana Santa? ¿Sabemos algo? Bueno, yo creo que ahora con el repunte del tiempo más frío, con la lluvia y tal que estamos teniendo, lo mismo, hay buenas perspectivas. Ahí estamos viendo imágenes del pasado fin de semana, una prueba del Campeonato de Andalucía de esquí alpino infantil. Esquiable hasta final de mayo, lo que pasa es que la estación se cierra el 3 de mayo pero esquiable, nieve, esquiable en Sierra Nevada, hasta final de mayo tienes fijo. Ya tenemos la mejor estación de España. Por supuesto, por supuesto, lo que pasa es que cuando llega Semana Santa la gente ya cambia el chip y piensa más en la playa que piensa en la sierra, pero hay nieve en mayo en la sierra para apartarse. Muy bien, gracias a todos, hemos terminado por hoy. Pero, pero, yo me gustaría mandar desde aquí un abrazo muy fuerte a la familia de Luis López, el maestro. Claro que sí, que falleció este pasado fin de semana. Muchísimas gracias a todos, amigos, amigas y amigos, mañana seguimos con más cosas. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.